Hablamos para ello con Héctor Socas, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal Héctor? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, ¿cómo han captado esta llamarada, esta actividad? Porque tengo entendido que ha sido, digamos, en el lado del Sol que no da a la Tierra. ¿Es así? Bueno, está justo en el limbo. El Sol está rotando. Estos días hemos tenido el impacto en la Tierra de esta actividad solar porque hay una región, una región activa, que es un grupo de manchas muy grande, como entre 10 y 20 veces el tamaño de la Tierra, que es donde se producen las erupciones que tienen lugar en el Sol y que expulsan material al espacio que nos puede llegar a la Tierra. Y esta semana pasada, esa región activa ha estado en la parte del Sol que mira hacia nosotros y, por tanto, nos está, digamos, apuntando. Y cualquier erupción que tenga lugar es probable que nos acabe llegando. Pero a medida que el Sol va rotando, esta región activa ya va pasando y ahora está en el borde que vemos, en lo que llamamos el limbo. Todavía lo podemos ver desde Tierra con telescopios como los que tenemos en Canarias, con satélites y hemos visto efectivamente una fulguración, una llamarada, que es un destello muy intenso, que es de magnitud X8, que es prácticamente la más intensa que se ha visto en décadas. Es normal porque nos vamos acercando al máximo del ciclo solar y es normal que tenga esta actividad tan intensa y tan pronunciada, pero ahora ya esta actividad que tiene lugar en esta región activa ya no esperamos que tenga impacto sobre la Tierra porque, como digo, no está apuntando hacia nosotros, sino que la rotación solar ya la está llevando a una orientación diferente y pronto quedará al otro lado y ya cualquier cosa que haga saldrá en dirección contraria a la Tierra. Me pregunto si el Sol, no sé, tiene algún tipo de atmósfera especial porque este tipo de movimientos o de actividad es cíclica, creo que cada 11 años. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace que el Sol tenga esta actividad? ¿Que quema más combustible? Entiéndeme que le pregunto de la forma más mundana posible. Sí, no, la pregunta tiene todo el sentido del mundo. El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años, pero esto no afecta la cantidad de energía que produce el Sol, que eso es muy constante. La producción energética del Sol es muy constante y prácticamente no cambia. Lo que cambia son fenómenos eruptivos que tienen lugar en la superficie y eso se debe a cómo evoluciona el campo magnético. El Sol tiene un campo magnético muy intenso. Ese campo magnético se manifiesta en las manchas solares y cuando está muy retorcido, sometido a tensiones muy fuertes, de vez en cuando se producen erupciones en las que hay como explosiones muy, muy energéticas, como siempre pongo la analogía, como millones de bombas atómicas que explotaran a la vez, pero que son debidas a ese campo magnético. Y el ciclo de 11 años se debe a que hay una dinamo que opera en el interior del Sol y es la que genera este campo magnético. Y esta dinamo, cada 11 años, pasa por máximo y mínimo de producción. Entonces lo que ocurre es que cada 11 años, como ahora que nos estamos acercando al máximo, estos fenómenos, estas erupciones como las que hemos visto estos días son más frecuentes. No quiere decir que solo ocurran en esta época, pero son más frecuentes. Digamos que ahora pasan, pues no sé, un par de veces al día y sin embargo en el mínimo solar dentro de 5 años o hace 5 años a lo mejor ocurría una vez cada 15 días o algo así. Es una cuestión de cuán a menudo ocurren estos fenómenos. Y este fenómeno solar, ¿se relaciona con alguno que tenga que ver directamente aquí en la Tierra? Al margen de que esas tormentas solares nos permitan ver las boleales o que puedan alterar las comunicaciones. ¿Hay algún fenómeno meteorológico que tenga que ver con ese ciclo solar, por ejemplo? No, estas tormentas geomagnéticas que tienen lugar en la Tierra son en escalas de tiempo muy breves. Entonces no tienen efectos sobre el clima. El sistema climático de la Tierra tiene una inercia muy grande. Entonces para que algún tipo de perturbación originada por el sol pueda tener efectos sobre el clima tendría que ser sostenida durante muchos años y eso no ocurre. Estas tormentas duran horas o días. Hay debates sobre si ha habido veces en la historia en la que el sol ha estado anormalmente inactivo durante décadas. Y eso en registros históricos parece ser que puede haber alguna cierta coincidencia con periodos de temperaturas más bajas en la Tierra, pero hay debate. Eso no está bien establecido. Entonces, a esta escala, digamos, de breves tormentas que duran unos días, no tiene consecuencias en el clima, no tiene consecuencias en la salud de las personas. No hay que estar preocupados a la hora de ir a la playa, por ejemplo. Y tampoco tiene, digamos, consecuencias como se han oído por ahí sobre terremotos o este tipo de cuestiones. Es imposible energéticamente que pueda alterar la dinámica de la corteza terrestre. Lo que sí tiene consecuencias es sobre nuestra tecnología y por eso cada vez hay más interés y se estudia más y se invierte más en intentar entender estos fenómenos que todavía no entendemos bien los detalles. Las predicciones son muy inciertas, hay que decir, y hay que seguirlos estudiando porque afectan a nuestra tecnología. Pueden provocar apagones, pueden provocar cortes de comunicaciones y una serie de fenómenos que, por suerte, en esta ocasión no hemos visto, pero un evento muy, muy extremo que sabemos que a veces pasan, no sabemos exactamente con cuánta frecuencia, podría tener consecuencias serias. Bueno, y ahora aquí, en este punto, hay que decirlo, algunos de los telescopios solares, o algunos de los telescopios solares más importantes del mundo estudiando este fenómeno, está aquí en Canarias, en el IAC, precisamente, ¿no? Exactamente. Ahí se hace investigación muy puntera y muy intensa aquí en el IAC sobre la actividad solar, sobre todo sobre los procesos más fundamentales de cómo se organiza este campo magnético y cómo se producen estas explosiones que al final perturban el entorno espacial y nuestro planeta, ¿no? No nos dedicamos tanto a lo que se llama la meteorología espacial, es decir, a cómo estos eventos perturban el espacio, sino más bien a lo que ocurre en el sol, y para eso, pues sí, nos valemos de telescopios, de instrumentación, de modelos, simulaciones por superordenador, todo tipo de técnicas para intentar entender mejor los fundamentos de estos procesos y ayudar a que en el futuro podamos tener mejores predicciones y tenerlos mejor controlados. Que quede claro que no nos cansamos nosotros de recordar el nivel del Instituto Astrofísico de Canarias en el ámbito mundial de la investigación. Gracias, Héctor, por habernos atendido. Muchas gracias, un placer. Gracias.